Bueno, ahí estuvo Elio Valdés, nuestro compañero que ayer se la pasó desde las 5 de la mañana hasta la noche trabajando y por eso hoy dijimos, Elio, quédate en tu casa que mereces un descansito. Bueno, Maxi, definitivamente todos los que nos siguen en Abriendo la Mañana saben que tengo más de un año desde que inició Abriendo la Mañana, que ya casi cumple dos años, hablando de lo que es el voto de castigo del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Estamos ante un ciudadano que ha despertado, no obstante, antes de que esa juventud haya despertado, muchos veníamos quejándonos de todas las cosas que están pasando. Es cierto que ningún gobierno ha hecho lo que ha hecho Danilo Medina en cuanto a obras sociales se trata. La inversión que ha hecho con las visitas sorpresas en las diferentes provincias no la había hecho nadie. Y eso se traduce a que hoy la preocupación de todos era en estos días ir al supermercado, abastecerse de todo por miedo a que se acaben los productos. Y tenemos una producción nacional que puede abastecer al pueblo dominicano sin tener que vivir directamente de las importaciones. Por lo menos en cuanto a los productos básicos se trata. Arroz, habichuela, carne, verduras, frutas y vegetales. Pero, vuelvo y repito, el pueblo le dio un voto de castigo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué ese voto de castigo a mi entender? Y después quiero que tú me des tu parecer porque todo el mundo tiene una opinión diferente. ¿Por qué ese voto de castigo? Por la impunidad, por la corrupción, por lo que pasó en las pasadas elecciones el 16 de febrero, porque todavía, todavía el pueblo no tiene una respuesta. Y esperamos que aunque haya ganado la mayoría de las alcaldías del PRM y los partidos aliados, todavía el pueblo necesita saber qué pasó exactamente el 16 de febrero. Podríamos ahora pensar que en las congresionales y las presidenciales, este voto de castigo va a continuar. Y no me preocupa, ni debe preocuparle al senador o al diputado que sí hizo su trabajo. Tú sabes que en la Cámara de Diputados, tú que cubres mucho la Cámara también, hay diputados que tienen más de tres periodos y hay otros que tienen cuatro. Veinte y pico de años. Entonces, el diputado se busca su voto y ahora el senador va a tener que buscar su voto. Y entiendo que el diputado que representó de verdad su provincia va a contar con ese voto de ese ciudadano, porque hay muchos diputados funcionales que trabajan, que hacen su trabajo en la Cámara de Diputados y que sí representan a sus ciudadanos. Otros no. Hay senadores que también lo hacen, otros no. Lo que sí entiendo que lo correcto que pasara en estas elecciones este mayo es que el Congreso esté balanceado. Que no solamente un partido tenga el poder y la mayoría, para que entonces sí podamos ver el real cambio en un nuevo gobierno en caso de que no sea el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, sumado a todo lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hay muchos funcionarios aquí que se ven muy arrogantes. Hay muchos funcionarios acá que creen que tienen el poder en sus manos, que creen que con el dinero iban a comprar la conciencia de todo el mundo para mantenerse ahí. Muchos políticos creen que con dinero vienen ya para controlar a un pueblo. Y el país le dejó ver en estas elecciones que no es así. Muchos, como decían en el gobierno de Balaguer, le cogían la fundita y a la hora de votar, votaron por la oposición, votaron por el PRM. Esto, de verdad, que tiene que llamarle a reflexión al partido de gobierno. Que como tú muy bien señalas, lo que puede pasar ahora en las próximas elecciones es prácticamente lo que se dio en el día de ayer. Así es. Hay muchos que se van a quedar porque son buenos, pero la mayoría se van a ir. En especial los senadores. La mayoría se van a ir porque no han hecho su trabajo. Y aquí hay muchos jóvenes, mujeres y jóvenes, que son los que ponen o quitan. Así es. Y están viendo lo que se está dando. Tú sabes que no vi el último boletín. No sé si tú viste el último boletín. Me gustaría ver cómo va la votación en la provincia de la Altagracia. Tú sabes que eso es definitivamente de amable Aristi Castro. Su hija es la candidata a alcaldesa y actual alcaldesa de la Altagracia. Bueno, yo te puedo decir en San Pedro de Macorís, en La Vega, en Baní, en Porto Plata, en San Cristóbal, en San Pedro. En San Pedro, ya lo mencioné. La Romana siempre ha sido rojo. Sigue rojo. En Santo Domingo Oeste. Todos esos municipios, el PRM lleva a la delantera. Lleva a la delantera. Que son municipios que marcan. Son municipios que de verdad tienen una buena cantidad de votantes. Y te voy a decir algo más. No es verdad que el alcalde que estaba aspirando por el PLD y que perdió ahora va a hacer campaña. No es verdad que tú que gastaste veintitantos millones de pesos. Yo tengo mis lentes. Tú puedes ver de lejos. Claro que sí, 58, PRM, ¿dónde es eso? Eso es en Baní. En Baní. 58, 37. No es verdad. Yo estoy el amigo de mi amiga. Ahí están. Bueno, ASUA, PRM, 53, 44. Ese es el panorama como iba ya actualizado en el día de anoche. En Boca Chica. En Bonao, 46, 26, PRM ganando. Mira, pero bien. Mira, el Partido Reformista Social Cristiano ahí está en segundo lugar en Bonao. Bueno, al país está marcando también, Alianza País, Partido Reformista, igual 6.56. Y estamos hablando ahí de que se habían contabilizado ya 978 mesas de 1.162. O sea, la tendencia ahí está marcada. Estamos hablando de que un 57.95% cuando ya se ha computado el 54% de los votos contra un 31. Ahí hay una tendencia marcada en el Distrito Nacional donde es virtual ganadores Carolina. Carolina ya es menos del 46, un 46% lo que se espera que se contabilice, pero ahí prácticamente ya no hay nada que decir. Más que Carolina ganó. 57-31. Hay que esperar, por supuesto, la decisión de la Junta, que la Junta es la que tiene la última palabra y uno no se le puede adelantar. Pero los vaticinios se dieron. Se decía desde el principio, muchas de las encuestas la posicionaban a ella como la ganadora y así se mantuvo. Pero por muy pocos puntos la diferencia de la máxima. Sí, porque tú hablabas de algo importante ahorita. Domingo Contreras es un hombre que de verdad está preparado. Está preparado para dirigir un ayuntamiento. Se mantuvo por mucho tiempo trabajando con Roberto Salcedo en el ayuntamiento. Aprendió de cómo manejar una alcaldía y de verdad tiene los conocimientos que se retienen para... Que incluso dicen que las políticas públicas buenas que implementó Roberto Salcedo fueron creadas por Domingo Contreras. Sí, realmente. Y aparte, Domingo Contreras es un gran ser humano. Eso unido a su experiencia y a una buena propuesta de gobierno que tiene Domingo Contreras. Por eso decía que es una pena que no sea Domingo Contreras el alcalde para el Distrito Nacional. Porque hay que resaltar que por más buena aceptación que tenga Carolina Mejía, que también me cae muy bien, no tiene el conocimiento que tiene Domingo Contreras. Le prepararon a vapor una propuesta de gobierno municipal a Carolina Mejía y ella, como una dama elocuente, preparada e inteligente que es, la supo presentar. Claro, y el apoyo que ha tenido también tanto de David como de su papá, que es una figura que pesa, que pesa en el país, que pesa en el Partido Revolucionario Moderno y que eso le suma mucho. Además, ella es muy dinámica, es una señora muy dinámica. Y eso unido al rumor que se escuchaba en las calles de que el Partido de la Liberación Dominicana había llamado a votar por Carolina Mejía, al igual, supuestamente, como se dijo en el caso de Roberto en las elecciones municipales pasadas, cuando perdió Roberto Salcedo y ganó David Collado en solo tres meses, llama mucho la atención. No, pero yo me doy cuenta que eso es verdad. Bueno. Porque es la segunda vez, entonces, que te lo haces. No te digo que sea verdad, Masi, simplemente te estoy diciendo lo que escuchamos, porque sería fuerte. Y aparte, es una plaza que el PLD no debería darse el lujo de perder. Pero vamos a desearle suerte en caso de que ya al finalizar el conteo de los votos, Carolina Mejía sea ya la candidata alcaldesa. La diferencia es mucha y ya normalmente, según los expertos, cuando hay un margen tan grande, una diferencia tan grande, definitivamente no cambia. Mira, Santiago. A menos que sea el voto automático. Que aquí cambia. Automatizado. Mira, Santiago, mira esto. 49.69, 38.29. Esto es importante. Sí. Porque aquí se decía que eran 80-20. Sí. Y sin embargo, mira, mira cómo van los numeritos. Está bien, Abel va a ganar, se sabe que Abel va a ganar, pero no con ese margen tan distante como se esperaba acá. Bueno, con nuestro invitado más adelante que viene a continuación hablaremos cuáles eran las provincias o municipios en donde el PRM iba aliado a la fuerza del pueblo. Yo tengo entendido que sí en las congresionales van aliados, más no sé si en las municipales. Pero definitivamente en Palacio hoy se estarán llorando lágrimas de sangre. El pueblo se lo advirtió a muchos, se lo advirtimos a las personas que conocemos, particularmente yo, con las personas que tengo cercanas y que soy amiga, muchos políticos le advertía de la desconfianza y de la molestia que tenía el pueblo dominicano. Bueno, vuelvo y repito. No podemos negar que el gobierno de Danilo Medina es uno de los gobiernos que más obras sociales ha hecho. Tenemos unos centros que hay para niños especiales que no los había. La primera dama se preocupa por la atención a la primera infancia que antes aquí no se hacía. Muy buen proyecto. Las madres se pueden ir a trabajar, las madres de muy escasos recursos se pueden ir a trabajar tranquila porque sus hijos se quedan en una estancia infantil o en las escuelas hasta las 4 de la tarde con los alimentos incluidos. Y eso es un ahorro de alrededor de algunos 12.000 o 15.000 pesos al mes para esa madre. Eso no lo había hecho un gobierno, pero el 9-1-1, el 9-1-1. Que te he educado con esas. Yo no sé si tú te has dado cuenta que anteriormente tú escuchabas el ruido de una ambulancia y tú te quedabas como que no era contigo. Y sin embargo ahora tú escuchas el ruido de cualquier sirena y tú ves que la gente hace así, va abriendo incluso dentro de los elevados, túneles. Tú ves como la gente se va desplazando para dar paso a esta educación. Así es, Maxi. Pero siempre he dicho, porque yo soy una mujer de campo y hablo mucho de los tichos. En un matrimonio, cuando hay 99 cosas buenas, vamos a hablar del hombre, por lo menos las mujeres somos drásticas. El hombre perdona más fácil que la mujer, para serte sincera, y olvida más fácil, la mujer no olvida. Puede tener el hombre 98 cosas buenas, pero desde que tiene dos malas se casi olvida de las 98 cosas buenas. Eso es lo que ha pasado con este gobierno. Siempre repetía e incluso le llegué a comunicar a mi excelentísimo señor presidente Danilo Medina. Presidente, deben haber algunos cambios. Usted tiene unos funcionarios, no todos, porque los hay muy buenos y honestos y que sí funcionan. Usted tiene unos funcionarios que le están haciendo mucho daño. No sé en qué camino usted se perdió, porque los primeros cuatro años del presidente Danilo Medina fueron los mejores cuatro años de gobierno de toda la historia dominicana. Lo digo y lo sostengo. Pero lamentablemente, en estos últimos tres años, no sé dónde fue que se perdió, qué le pasó. O si es como yo he dicho siempre, Maxi, si es que a usted, presidente, me le están envenenando el café, que algo me le están dando, porque definitivamente la diferencia de estos tres últimos años de gobierno a los cuatro primeros años de su gobierno es del cielo a la tierra. Si usted hubiese seguido esa misma línea y hubiese puesto en cintura y en su puesto a unos cuantos funcionarios que usted tiene que lo que le han hecho es daño y dañarle su gestión, hoy esto no estaría pasando. Bueno, Maxi, nos vamos a una breve pausa y el cafecito noticiosa lo pasamos ya. Sí, eso es así, ya sí, lo pasamos tú para irnos a la pausa. Ha hecho muchas cosas buenas, pero las malas son muy marcadas y eso le ha hecho mucho daño. También le ha explotado los escándalos de corrupción. Y no han hecho nada. El caso de Odebrecht no solamente tiene que ver con este gobierno, también está el caso de los tucanos, que tiene que ver con otro gobierno, entre otras cosas. Narcotráfico y otras cosas importantes que lamentablemente se han quedado así, tapaditas y hacen daño. No pasa nada. Entonces, todo eso unido a lo que pasó en las pasadas fallidas elecciones es el resultado de esto que estamos viendo hoy, cómo se está poniendo azul ese mapa que antes estaba cubierto casi en su totalidad en un 98 o 96% de morado. Ahora sí nos vamos a una breve pausa y de inmediato cuando regresemos.